Buenas gente, aquí en Abatev, como siempre, informando, actualizando. Aquí, otro tuit de Teddy en un tiempo tan corto y tanto tuit, tantas equis, pero todas sin coherencia, sin sentido, todas irracionales. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa en Guinea Ecuatorial? ¿Ya no existe la coherencia? Bueno, nunca ha existido ahí en Guinea, nunca ha existido la razón, nunca ha existido la racionalidad. Por esto, el país está tal como está. Está, 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 ¿cómo está? Está muy mal. Está muy mal el país, mucha corrupción, mucho todo mal, todo mal, en pocas palabras. El tuit, este tuit que tenemos aquí, dice, He dado a la CIGIFUT 30 días para justificar y presentar todas las facturas concernientes a los fondos que ha recibido de la tesorería del Estado en los dos últimos años. Además de abonar la deuda de 27 millones de francos cefas que tiene pendiente con el hotel Sofitel Malabo. Pero aquí ya no entiendo. En la reunión que tuvieron, vemos ahí a estas, a esta que está siempre con él, esta que se llama Milagrosa, Milagroso Bono se llama, ¿no? Milagroso Bono, en esa, en esa, aquella famosa reunión donde asistió Emilio Nsue, donde Clemente Engongangui Maungene autorizó a Juan Michá de ir a pie de calle preguntando a los ciudadanos que jugadores deberían ser convocados para la selección y que ellos, él, Clemente, y el, y el de arriba, el, o bien, tenían que sacar la alineación y que Clemente no podía ver la alineación del del palco. Bueno, no de esto hablamos. Hablamos de aquella reunión. Bueno, vimos donde Doña, Doña, se llama Doña, ¿no? Doña Milagroso Bono presentó facturas de pagos de esa deuda que dicen que existía. Bueno, no sé en qué modo de tiempo verbal hablar ahora. Si existía o existe, no sé si es pasado o sigue siendo presente. Que aún sigue, sigue, la deuda que sigue existía, digo existía porque Milagrosa presentó, presentó facturas ya pagadas, justificantes, dijo que ya se había pagado la deuda. Es lo que dijo Milagrosa. Milagrosa dijo todo, lo habló con claridad. Ahora, ¿qué exige ahora este? No estoy para defender a nadie. Estoy para hacerle llegar la razón. Porque yo soy un hombre donde, yo soy un hombre de razón. Y esta razón es la que quiero que llegue. Les transmito ese espíritu de razonar. Les transmito, por esto hago estas preguntas, porque vi que Milagrosa presentó justificantes, facturas ya pagadas a su fidel. Y ahora este tuit habla todo lo contrario. Todo lo contrario. Habla de los últimos dos años, bueno, el corrupto exigiendo que los demás no sean corruptos, exigiendo, yo que sé, exigiendo la honradez. Señores, aquí en Ampatibube próximamente con más información, con más actualidad. Hasta la próxima.